Música Yo participaba mucho tiempo en reuniones Aymaras, indígenas, mapuche Entonces como siempre nos reuníamos Con nuestros hermanos De las diferentes etnias Allí todos llevábamos algo para compartir Entonces nosotros llevábamos Quinoa con leche, queque Y las hermanas mapuche Sus paipillas y todas sus cosas Uno se siente realizada cuando uno a través de Propio yo logré Que a la gente me comprara Esto, le gusta lo que yo hago Pero hay que tener cuidado con eso A veces uno dice, yo tejo, tejo Y no vendo Es que uno de repente hay que tener cuidado Con estar encantada con lo que hace uno Hacerlo con amor A enamorarse de su producto Y yo veo, hay gente que se enamora de su producto Y no resulta, no resulta Y sigue ahí O sea, uno igual tiene que estar innovando Y si ve que un producto no sale Dar la vuelta y empezar con otro Música